¡Suscríbete al canal! El municipio industrial de Risaralda, 7 días, 2 quebradas, que trae para ustedes los principales hechos noticiosos de la administración y la comunidad local. Estos son nuestros titulares. Respuesta masiva al llamado del proyecto denominado Mambruno va a la guerra para rechazar el reclutamiento ilegal de los niños. Alrededor de 58 mil niños y jóvenes se han beneficiado con las políticas integrales de infancia y adolescencia implementadas por la actual administración. En un 90% se encuentra el avance de las obras en el lago La Pradera, un lugar que diversifica su oferta turística y deportiva. Good afternoon Brad. How are you? Not bad. Thanks. How are you? Como ciudad pionera de Risaralda, en la implementación de aula virtual para el bilingüismo, 2 quebradas fortalece la calidad educativa de sus estudiantes. Bienvenidos. Con diversas actividades, 2 quebradas rechazó el reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes para la realización de actos delictivos o por grupos al margen de la ley, un evento que contó con la participación de la comunidad y diferentes entes estatales. Las calles de la comuna 8 de 2 quebradas se convirtieron en el escenario para que los menores de edad, a través de una marcha, expresaran su deseo de ser excluidos del conflicto armado y se les permitiera una vida en armonía a todos los niños y niñas. Si no que ellos deberían es estar cogiendo un lápiz, realmente un lápiz y un cuaderno para estar estudiando, entonces es eso. Digámosle no a los reclutamientos de las guerrillas, digamosle no a las armas, digamosle no a la drogadición. La banda Marcial y los letreros que portaron durante esta actividad hicieron eco en los espectadores que recibieron el mensaje y apoyaron su causa. Preciosa, o sea, una cosa que nunca había visto y me parece magnífica que hagan esto. Muy importante para la niñez, para la gente adulta, detalles muy lindos. Que no los maltraten, ni físicamente, ni de ninguna forma se merecen eso que los maltraten. Grupos juveniles y estudiantes tienen muy claro cuál es el propósito por el cual se trabaja interinstitucionalmente entre la Alcaldía de Dos Tebradas, la Casa de la Justicia y la Policía Nacional. Nos ponemos también en los zapatos de estos niños que han sido reclutados, que han sido maltratados, entonces ayudamos a que no nos pase a nosotros y a que no les pase a otros niños. Esto es con el fin de que los niños, niñas y adolescentes no vayan al reclutamiento forzado, que hoy en día hace la guerrilla, para que ellos puedan tener como más, como una infancia mejor, como una niñez. Es para que todos los niños y adolescentes requeparasiten y no caigan más en las drogas o hagan daño a ellos mismos. Los más pequeños también participaron activamente y expresaron lo que quieren representar. Que los niños deberían estar estudiando, no por allá, por allá en las montañas ni en los montes. En el día de hoy queremos demostrar la alegría y que no más a las guerras ni a las drogas. Queremos demostrar alegría, afecto para los que están tristes y pues que no más guerra para los niños, no más guerra. Al finalizar la marcha, la mandataria Lucensoño Betancur Botero se dirigió a los asistentes sobre la INCO puesto durante su mandato por hacer cumplir las leyes y normas direccionadas a aportar a su felicidad. Y no podemos permitir que ellos sean utilizados para la guerra, que ellos sean abusados sexualmente, que ellos sean abusados laboralmente. Los niños tienen que tener el espacio de amor, de convivencia, de principios, de valores. Y esa es una responsabilidad de todas las instituciones y de nosotros los adultos y de los padres y madres de familia. La Alta Consejería Presidencial para la Reintegración exaltó el trabajo desarrollado por dos claras para este objetivo. La alcaldesa y desde la alcaldía se están generando iniciativas para promover la defensa de los derechos y eso se valora desde la Alta Consejería para la Reintegración. La actividad finalizó con mensajes que fueron plasmados en un muro donde niños y adultos expresaron sus deseos para un mundo mejor. Que todos los niños tengamos derechos. Mambruno va a la guerra porque tengo un futuro por delante, no lo quiero desperdiciar. Quiero decirle a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que todos unidos y juntos podemos y que Mambruno va a la guerra. Que de muy legras que a la alcaldesa por todo el amor que nos ha dado. ¡Mambruno va a la guerra! 38 niños han participado del proyecto Mambruno va a la guerra, generando resultados exitosos en el reconocimiento de sus derechos y su importancia como seres humanos. Mediante la interacción directa con los menores, la mandataria, los enseñó Betancur Botero, conoció los resultados de este trabajo que se observa en su formación y que les convierte en niños y jóvenes que conocen y respetan tanto los derechos como los de los demás. Y nos han enseñado de los derechos que nosotros debemos de tener. Claro, hay que hablar, hay que expresarse y contar cuando alguien va a abusar de uno sobre los derechos, cuando van a explotar a uno, que lo van a poner allá obligadamente a maltratarlo, a decirle palabras obeses o psicológicamente matar a los que contar. La estrategia propone evitar que esta población sea inducida a actos delictivos y bélicos, la cual es desarrollada en la Comuna 8 del municipio con 38 niños y niñas de dos quedadas, una iniciativa de la Alta Consejería para la Reintegración y que cuenta con el apoyo de la Administración Municipal. Y hoy esta Administración, a través de estos tres años y medio, lo ha demostrado defendiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Lo que busca es fortalecer a las comunidades y a las instituciones en torno al tema de derechos, deberes, ejercicio de la ciudadanía, autocuidado a la salud física y emocional. Desde el año 2010, los protagonistas de este nuevo cuento asisten semanalmente a la Casa de Justicia, donde se busca que los jóvenes construyan una nueva historia para sus vidas, alejados del conflicto. Pues que queremos representar los derechos y deberes. Derecho a jugar, derecho a la felicidad, derecho a una vivienda. Este hecho también involucra la participación activa de los actores de la sociedad para construir un futuro mejor para nuestro país. Que todos tenemos los derechos, derecho a jugar, a una familia, y que pues, bueno, sea un apellido. En Colombia, 26 municipios desarrollan esta estrategia en los cascos urbanos con poblaciones vulnerables, con lo que se esperan soluciones efectivas y de largo plazo que aporten a la paz. Para la mandataria Luz en Sueño Betancur Botero, los niños y jóvenes han sido una población muy importante durante su administración, razón por la que los esfuerzos han sido direccionados para brindarles felicidad y bienestar. En el centro del eje cafetero se ubica Dos Quebradas, ciudad industrial de Risaralda, un municipio que se distingue por tener uno de los mayores desarrollos de la región. Es el hogar de unos 200.000 dosquebradenses que han encontrado en la localidad el lugar para nacer, crecer y progresar. Es así como las políticas gubernamentales enfocadas por la actual administración de la alcaldesa Luz en Sueño, Betancur Botero, buscan favorecer a toda la población y en especial a los niños, niñas y adolescentes. Un capítulo especial del Plan de Desarrollo por una Dos Quebradas digna, enmarcan las estrategias y líneas de acción para el municipio, que han sido expresadas y puestas en marcha en su política pública de infancia y adolescencia. La conjunción de voluntad política y el deseo de superar las barreras que impiden la felicidad de la niñez, han marcado una nueva etapa en el municipio, lo que ha permitido entregar sonrisas y alegría a quienes son el eje central de este importante proyecto. Desde la gestación son promovidas actividades que incluyen a las madres en embarazo, así como también cuentan con los servicios de atención prioritaria para proteger su salud y la de sus hijos. Pues muy bueno porque aprendemos cosas nuevas. Pues me parece muy bien porque nos ayuda a entender muchas cosas. La recreación durante la infancia es garantizada en la municipalidad, con espacios que promueven el entretenimiento, en donde el juego y la diversión hacen presencia en cada uno de sus barrios y veredas para que la felicidad de los niños se haga visible. Hoy estamos terminando pues de construir una piscina semiolímpica para que nuestros niños puedan practicar allí el deporte, este deporte que es tan importante de la natación. También estamos construyendo una pista de patinaje que ellos la podrán utilizar. Ya hemos estado trabajando en el tema deportivo. Tenemos de 300 niños, niñas y adolescentes en las diferentes escuelas deportivas del municipio de Dos Quebradas. A mí me encanta la cancha porque allá podemos jugar, podemos hacer física y muchas cosas. Otros nuevos espacios promueven su sano crecimiento, desarrollo y la defensa de su integridad, ya que el Estado les cumple haciendo los sujetos de derecho. Este hogar es un hogar muy bonito y nosotros estamos muy felices porque está adecuado para los niños y todo. Dos Quebradas cuenta con la única habla virtual de bilingüismo del departamento que opera con alta tecnología y que actualmente beneficia a los estudiantes de la institución educativa Guadalupe. En total son 150 estudiantes quienes reciben clases en esta aula especializada para el aprendizaje del idioma inglés. La interactividad y la utilización de herramientas tecnológicas avanzadas son algunos de los elementos que caracterizan estas clases en la institución educativa Guadalupe, las cuales toman fuerza y se vuelven cada vez más atractivas para sus estudiantes. Oh, cool. Gracias, Helen. Es genial. Buenas tardes, señor García. ¿Cómo estás? Pues ha sido muy interesante. Yo jamás había visto ese tipo de equipos. Esta aula de bilingüismo es la primera con estas características en Risaralda. El manejo de la información es totalmente virtual y con un sistema moderno que incluye sonido estéreo y computadores personalizados para este objetivo. Este proyecto me parece muy bueno porque además de que apoya la educación nos hace interesar más por la clase porque no siempre vamos a estar en un salón, el cuaderno, el lapicero, sino que vamos a estar interactuando, participando, entonces nos parece muy interesante así. La motivación es evidente, lo que facilita la enseñanza del idioma en los jóvenes. Sí, o sea, se vuelve un interactuador más, aprender más, participar más, que cuando uno está normalmente con un cuaderno, anote, anote, anote. Con esta aula, la institución busca fortalecer el aprendizaje del segundo idioma en sus estudiantes para que estén preparados para su futuro, por lo que proyecta potencializar esta fortaleza. Hacer la intensificación con los estudiantes de grado 10, porque ese es el complemento del desarrollo del proyecto a dos años. Muy interesante, muy buena, porque nos sirve mucho, una buena guía para nosotros. La puesta en marcha de este sitio especializado hace dedos quebradas una ciudad a la vanguardia, que responde a las necesidades actuales del mercado del conocimiento. ¡Tenéis su primer, Luis del sueño, Betán Puntotero, por el mismo y 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 el mismo. Y ahora vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos a Siete Días, Dos Quebradas. ¿Ya haces parte de Conjuntos UNE? Consulta con tu administrador y si aún tu conjunto no es UNE, inscríbelo y empieza a disfrutar de todos los beneficios que tenemos para el embellecimiento y adecuación de tu conjunto. Además, disfruta de los mejores eventos. Llama ya. Línea de atención al cliente 3333-177. En tu conjunto, UNE te da más. Zonas Wi-Fi UNE, para que siempre estés conectado. Por ser cliente Banda Ancha UNE, navegas ilimitadamente. Encuentra este servicio en centros comerciales, aeropuertos, universidades y sitios públicos. Regístrate en www.unetelefónicadepereira.com.co Llama ya. 3333-177 o 018-511-999. Regilada, Superintendencia de Industria y Comercio. Mi1.net es un servicio gratuito exclusivo para los clientes de Internet de UNE Telefónica de Pereira, con el cual podrás disfrutar de cuatro funcionalidades, todo esto soportado por la tecnología de Google. Entre los beneficios funcionales tenemos Correo electrónico de gran capacidad. Podrás disfrutar de 7.3 GB de capacidad en una cuenta con dominio arroba mi1.net. Así tus correos estarán siempre disponibles en Internet. Creación de documentos en línea. Con mi1.net podrás crear documentos de texto, hojas de cálculo y presentaciones de todo tipo. Estos documentos podrán ser almacenados en el correo para tenerlos disponibles en todo momento y ser trabajados en línea. Sistema de calendario de agenda. Mi1.net te ofrece un sistema de calendario electrónico, el cual te permite organizar tu agenda, compartir eventos y programar reuniones. Agrupador de cuentas de correo. Con mi1.net podrás configurar el envío y recepción de correos electrónicos de otras cuentas. El servicio es totalmente gratis y lo podrás activar a través de nuestras líneas de atención 3333-177-018-511-999. Tú eres un cliente especial, por eso UNE te da más. ¿Sin Internet por falta de computador? Por la compra de Internet Banda Ancha, adquiera su computador desde 29.000 pesos mensuales. Una alianza de CompuTienda y UNE, telefónica de Pereira. UNE. Telefónica de Pereira. Apliquen restricciones. Vigilados super servicios. UNE tiene para ti la oferta más completa en televisión digital HD. Nueve señales de alta definición con la mejor resolución y máxima calidad de imagen. Prepárate para disfrutar con UNE toda la emoción del fútbol profesional colombiano. Ahora en HD por el canal 210. Disfruta de imágenes y sonidos que superan tus sentidos. Llama ya, línea de atención al cliente 3333-177. Apliquen condiciones sujeto a cobertura. Con la televisión digital interactiva de UNE, disfruta de los mejores contenidos de la videotienda. Canta y baila con el karaoke. Conoce la enciclopedia y consulta tu correo electrónico MiUNE. Todo desde tu control remoto. TV digital interactiva, un universo de posibilidades al alcance de tu mano. Llama ya, línea de atención al cliente 3333-177. UNE, Telefónica de Pereira. A partir del 29 de julio se llevará a cabo el Mundial Sub-20 de fútbol que tendrá como subsede al municipio de Pereira. Un evento que generará una importante afluencia turística a la región y para lo cual dos quebradas se encuentran preparadas para atender. Alegría y optimismo se vislumbra en los habitantes del municipio de Dos Quebradas por el inicio de este campeonato. Que por ser de carácter internacional, favorece a todo el país e incluso a esta localidad por encontrarse en el área metropolitana. Ahora que Dos Quebradas fue certificado como patrimonio universal, habrá mucho más que vengan a conocer cada uno de los sitios turísticos de nuestro municipio, como las piedras marcadas, como el puente helicoidal y otros aspectos muy importantes de nuestro municipio. Donde puede llegar la gente a conocer el municipio, a los diferentes sitios de interés. Son diversos los beneficios que los jóvenes y adultos esperan que lleguen a este territorio y a toda su gente. Esperamos que todo sea un éxito, también para Dos Quebradas o para Pereira. Pues mucho empleo para que la gente venda comida, venda por ejemplo los puestos de perros, que las camisetas del Mundial, que las banderas, puede haber trabajito, más empleito. Desde la administración municipal se fortalece el turismo de la zona, una localidad que se viste de fiesta con este evento y que se encuentra preparada para atender a los visitantes que lleguen a Dos Quebradas para conocer sus bondades. Bueno, más que todo a nivel turístico, porque el fútbol nos va a atraer a todos los colombianos y prácticamente nos parece muy excelente. Pues al nivel turístico bien y con más empleo para el municipio de Dos Quebradas. Sitios como el Mariposario Bonita Farm, el Lago La Pradera, el Alto del Nudo, el Mirador del Viaducto y la Calle de las Aromas son lugares emblemáticos de Dos Quebradas, cuyos atractivos se encuentran incluidos en paquetes turísticos que serán promocionados durante el Mundial Sub-20 de fútbol. Pues el Mundial le puede traer beneficios a la ciudad, con que la gente pueda vender sus productos o que se puedan expresar de una forma y que como trae tanto turismo el hecho de que venga un evento de este tipo a la ciudad, pues que se pueda mostrar más lo que tiene turísticamente, que puedan vender productos, puedan alojarse acá, por qué no, y puedan conocer y que la ciudad se muestre ante el mundo. Y en cuanto a turismo, más que todo, como integración de culturas y como abrir un poquito las puertas de la gente en la región. Sin duda este será un evento que favorecerá el comercio de la región y que se convertirá en una ventana para mostrar lo mejor de nuestro país. Con la construcción de escenarios deportivos en Dos Quebradas, la actual administración aporta significativamente al desarrollo físico de los niños y jóvenes e impulsa semilleros que se gestan en el municipio. Con un propósito social, la alcaldía de Dos Quebradas, en cabeza de su mandataria, Lucensueño Betancur Botero, construye actualmente un patinódromo en las instalaciones del lago La Pradera. Que podamos patinar mejor, podamos tener más entrenamientos, podamos hacer competencias. Pues me parece muy bueno porque ya vamos a tener una pista propia, vamos a poder entrenar muchas más horas. Ya tenemos un patinódromo para nosotros y que pueden venir algunos clubes para conocerlo. Su alcance de impacto se encuentra en crecimiento, ya que incrementa cada vez más las expectativas de la comunidad dosquebradense, en especial de los deportistas. Entre ellos se encuentran los integrantes del Club Escuela de Patinaje de Dos Quebradas, que esperan ansiosamente la culminación del proyecto. Pues está quedando muy bonita, nosotros pues esperamos que nos pueda servir de mucho porque el entrenamiento puede ser como más fuerte para poder competir. Me parece muy bueno que vayamos a tener una pista para nosotros. Que es algo propio, que es algo del municipio. Es que para nosotros es muy difícil viajar todos los días, dos horas, para poder entrenar en Pereira. Tuvimos muchos problemas al principio, sin embargo ellos nos han colaborado también demasiado. Contar con una sede propia que permita una amplia participación de quienes deseen fortalecer su técnica en el patinaje o simplemente realizar una actividad física, es solo una de las ventajas que traerá para los habitantes del municipio. Los niños han tenido muy buenos resultados, pero el desplazamiento era demasiado fuerte para ellos, llegaban muy cansados y más que los niños entrenan en las horas de la noche. Entrenamos en una pista propia, no es como prestada ni nada. Es muy chévere porque ya no vamos a llegar más tarde y no vamos a tener más retrasos. Este lugar será un incentivo más para quienes se han destacado en campeonatos regionales y nacionales, niños y jóvenes que ya cuentan con grandes logros en materia deportiva. Nosotros en este momento tenemos, en la escuela total tiene más o menos unos 90 niños, el club tiene 90 niños, entre esos tenemos 10 niños federados, más o menos unos 20 novatos y el resto en proceso de escuela. Tenemos varios campeones nacionales en categorías novatos y federados, contamos aproximadamente ya con unos 7 campeones nacionales. Esforzándome mucho en los entrenamientos. Pues yo me siento muy feliz al haber logrado ganarme una medalla. Muy bueno por todos los amigos y hacer todo lo que uno quiere, por esforzarse y ganar y ser uno de los mejores, no importa si uno se cae o de todo, lo que importa es que nos divertamos y todo eso. Este patinódromo hace parte de un conjunto de obras que se ejecutan en la actualidad, como son dos canchas de tenis y una piscina semiolímpica que en poco tiempo estarán al servicio de toda la comunidad. Y estos son otros hechos que se destacan en nuestro municipio. Como saldo de la última jornada de vacunación desarrollada en el municipio industrial, fueron aplicadas 1.502 dosis en cumplimiento de la actividad que se realizó a nivel nacional, en el marco de la campaña Día de Ponerse al Día. Las vacunas que le aplicaron hoy fueron las del año y la importancia es de que pronto no le vaya a sufrir ninguna enfermedad y que no le vaya a dar de pronto, yo que le digo, enfermedades como el sarampión, la hiruela, entonces es necesario para que ellos vivan felices y contentos. La del tétano y pues es importante para que el bebé no sufra de una infección y también uno al momento del parto. Los habitantes de la localidad exaltaron esta oportunidad que cobija tanto a niños como adultos para su inmunización frente a enfermedades tales como la fiebre amarilla, influenza, hepatitis, entre otras. Sí, me la hice aplicar porque pues como siempre le dicen que tiene uno que venir a que lo vacunen. Les agradezco muchísimo esa labor tan inmensa y hermosa que está haciendo para toda la comunidad. Les agradezco a ustedes y a todas las comunidades que han hecho posible esta vacuna para todos los mayores de edad. Dos Quebradas sigue cumpliendo con la cobertura en los esquemas básicos de vacunación de los menores de 5 años de edad y con la aplicación de biológicos como rotavirus, neumococo, triple viral, tétanos y polio, que les genera una mejor calidad de vida. La mayor demanda ha sido la influencia, también es la fiebre amarilla para los viajeros y todo el esquema de vacunación que el niño necesite hasta ahora. En el municipio aumenta la sensibilización de los padres frente a esta oportunidad de proteger a sus hijos, lo cual garantiza el éxito de estas jornadas en la localidad. A través de la implementación de ludotecas, la institución educativa Cristo Rey puso en marcha la estrategia denominada Aprendiendo a través del juego, con lo cual se pretende que las estudiantes desarrollen sus habilidades físicas y mentales. Se espera que con este proyecto las 750 estudiantes del plantel